Pues aquí estamos de vuelta Y tengo novedades Novedades que os voy a enseñar ahora mismo Y veréis, ahí arriba, ahí arriba Están las novedades, mira, mira mi casa Mira mi casita de verano ¿Eh? ¿Sí o no? Anda que no Por cierto, mirad esta flor Esta Equinacea La conseguí aquí, en este laguito Mírala La flor de equinacea, la conseguí cuando Estaba remodelando la casa Digo, coño, esa flor no me suena Y efectivamente es una de las flores que nos faltaban Mira, aquí hay otra Mira mi casita de verano, que buena pinta tiene ¿Eh? ¿Sí o no? Espectacular, espectacular Lo único que no sé cómo tapar el hueco ese del techo Pero bueno, hoguera de pie Vamos a poner una hoguerita de estas aquí Para que dé un poco de lumbre Se vea Y Tenemos nuestra chocita Nos metemos Tachán Tenemos por aquí, mira Aquí he puesto Los marcos estos Que no sé para qué son La verdad Y luego estoy poniendo aquí Los trofeos De momento los chiquitillos Aquí he puesto La ardilla El conejo El lagarto este Aquí voy a poner Una de las tortugas Y aquí otra Luego aquí Mapache Ciervo Aquí pondré al jabalí Y aquí voy a poner la gaviota Luego aquí irá el tiburón Y aquí irá el cocodrilo Y creo que ya no hay más trofeos Son 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Son 11 trofeos O sea que tengo hueco para todos Tenemos el sofá montado Una pequeña mesa La chimenea Que bueno, yo me creía que iba a ser funcional Pero no lo es Y luego aquí, pues bueno Tenemos esta movida Y una sillita de huesos Esto de los pájaros Y una calavera para que ilumine Que por cierto Aquí hay un truco Para cargarte pájaros Te equipas la herramienta de reparación Te esperas a que se pose algún pájaro Y haces así Y lo matas O sea, no necesitas atacar con un arma De las que rompen O sea que no está mal Pero no hay pájaros Así que vamos a hacer otra cosa Vamos a poner Si lo encuentro Una calavera de estas De iluminación Voy a ponerla aquí En toda la esquinita Todo lo máximo para allá que pueda Ahí ¡Hala! Va a tener un poquito más de luz En ese lado ¿Sabes? Ahora vamos por este Y aquí en esta esquina Vamos a poner otra Voy a poner otra Por aquí Si es que puedo Y Una calavera por ahí Y Vamos a poner otra más En este lado No La pongo al revés Todo para quitarla No veas Suelta ¡Hala! Tenemos la casa un poquitín Más iluminada Y aquí en esta esquina Por cambiar Vamos a poner una de estas ¿Por qué no? ¡Hala! Más luz todavía No está mal Me gusta Vámonos Tenemos la casita de verano hecha Con su caminito He hecho aquí un refugio De estos de caza Que por cierto Si le metes así Te equipas esto Y lo reparas Te dan un logro Básicamente Y luego Por plantar La equinacea Aquí en esta maceta De aquí Me han dado un logro Me imagino que será por plantar Los tres tipos diferentes Mira este ¡Ay! Que le pillo No le he pillado Mierda Bueno, no pasa nada El podómetro este ¿Para qué es? 27.245 pasos Desde que lo tengo O desde que empecé el juego Supongo que desde que lo tengo ¿No? Pues si doy 50.000 pasos Es un logro también Estoy por hacerme aquí una barca La pongo ahí en el mar Me voy Y busco la ballesta Y de paso Pues me cargo un tiburón Esa Y... ¡Pum! Barquita hecha Vamos a ver Vámonos Por allí detrás Yo creo que Está el barco ¡Mira el tiburón! ¡Mírale, mírale! ¡Joder puta! ¡Toma! ¡Va a matar, eh! Quiero el logro ¡Hala! ¡Muerto! ¡Pit me! Logro desbloqueado ¿Devuelve las flechas? No sé si me las ha devuelto La verdad Tiburón cabrón Saca Y esto A ver ¿Ves? Es como construcciones Parece una iglesia Un ataúd Una cruz Habrá que construirlo también Para ver dónde lo construyo yo Esa movida ¡Anda! Son más malos Una olla Que ya tengo Cinta Que me viene bien Y no parece que haya nada más ¿No hay maletas? Qué raro que no haya maletas Hay gaviotas también Pero Me va a llevar al tiburón Y así ya lo pongo en la chimenea A ver tú ¡Hala! Vámonos Qué puta mierda Que no se puedan guardar los trofeos En el inventario, eh No lo entiendo La verdad Pero venga Vámonos Vamos pa' dentro Hola Buenas tardes A ver ¡Adiós! Hombre Mal no queda, eh Al final La verdad Que queda bien ahí En toda la chimenea Me gusta Me gusta Queda bastante bien Me voy a ir a una cueva Tenemos zona de agua ¿Ves? Aquí no he estado Así que Nos equipamos esto Y pa' dentro ¿Qué es esto? ¿Qué flota aquí en medio? Ah Son sillas Asientos del avión Y demás Tienes frío Y estás mojado ¡Mmm! Mojado, eh ¡Hala! ¿Eso son cuerpos? ¿O son? ¿Qué es eso? No lo sé Parecen cuerpos ahí ¿Y qué hay aquí? ¿Qué se supone que hay aquí? ¿Hay algo? Pero nadie ¿Qué se supone que hay aquí? ¿Hay aquí un montón de cuerpos? Pero no hay nada más, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Para qué es esto? Claro, y aquí no puedo sacar el mapa Obviamente No sé No sé lo que es esto, la verdad No tiene sentido ¡Ah! ¡Eh! Hay un agujero aquí A ver ¿Dónde te saca? ¡Anda! ¡Bueno! Estupidez, ¿no? ¿A eso me meto? Voy a volverme a meter Voy a recorrer el resto de la cueva A ver si... ¡Guárdala, guárdala la linterna! ¡Guárdala! ¡Ah! Por aquí también hay agua A ver Sí, por aquí Por aquí es por donde casi muero una vez ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ¿qué me voy a encontrar por aquí? Espero que haya algo interesante, tío ¡Eh! ¿Qué he visto? Tengo que llevar más bombonas de oxígeno Me jodas que eso es todo lo que hay aquí Eso es lo que hay aquí ¡Bombonas! ¡Qué puta mierda! ¿No hay nada más? Creo que no, ¿verdad? Aquí no hay ni agujero ¡Ay, que me ahogo! ¡No, no! No me he dado cuenta, tío ¡Qué jodido, eh! Espera, espera, espera Casi muero y casi vuelvo a morir, ¿eh? En el mismo sitio, además Espérate, espérate Que relleno la botella esta ¡Dos! No me he dado ni puta cuenta, chaval Tómate unas pastillas Rojas, verdes y amarillas Vamos al agua ya de una vez No te hagas más de rogar Vamos para allá A ver qué hay aquí debajo ¿Hay algo? ¿Qué es esto? ¿Qué brilla tan azul? Ah, es una maleta hundida Pero qué cojones ¡Hala! ¡Hay la maleta que se rompe! Ah, que estaba ahí atascada En las piedras Porque aquí no hay nada Es que no hay nada Filipollez, ¿no? Paso bajo hasta aquí Más agüita Bueno, pues vamos Para adentro, venga Ya que no pasé la otra vez Vamos a pasar esta Dime que aquí sí que va a haber algo Por Dios Esto me suena, eh Yo creo que he estado En algún punto he estado aquí A ver, tortuguinha No sé si tú tienes La misma cara Que la otra O no Si no es para miniatura Perdón Perdón, perdón Y ahora hago Ahí la llevas ¿Y esto para qué? Los marcos estos Yo me creía que era Para poner las fotos de Timmy Los dibujos Se ve que no Espérate, voy a hacer un save Por lo que pueda ocurrir Voy a hacer un save un momento ¡No! Lo he puesto en la pared Lo he puesto ahí sin querer, tío Era el mismo botón No lo puedo volver a coger Lo he puesto ahí, tronco Bueno, voy a guardar Ese se va a quedar ahí Ya, ese va a vivir ahí Es Shiny El tiburón, ¿has visto? Míralo Es un tiburón Shiny Es verdad Como mola Que se vea verde Me ha tocado el tiburón raro Y todo No, aquí no Aquí A ver Ya que hemos guardado ¿Cómo queda esto? Si yo lo pongo ahí Queda, a ver Mal no queda Pero Pude que complicado Es poner esto ¿No? ¿Qué pone? Ahí Siente Señor Decapitado Ahí Más Arbolito O sea, el avioncito este ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ve otro dibujo? ¿O es que lo ha puesto por la parte de atrás? O algo así No lo sé Madre mía Queda fatal, ¿eh? Manifiesto Esto no lo he llegado a ver Voy a hacer zoom Ah, te pone Todos los pasajeros Y los va tachando Madre Todos los que quedan Ah, no quedan tantos ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Vamos a ir a buscar la pistola Iréis ¿Cómo? Sí, 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 sí Voy a buscar la pistola Me llama mucho la curiosidad Encontrarla Así que Mapa en ristre Y tengo aquí el chivato Tengo aquí un mapa que me guía Así que vamos a ir cogiendo todas las piezas ¡Hostia! ¡Hostia! Mirad El de los muchos brazos Se llama Arnsi Y el gordaco se llama Koeman No, 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 no ¡Que viene el gordaco! Me quiero cargar a Arnsi primero Por cierto Estos tienen trofeo también, ¿eh? Debo decir ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Fíjate que estoy por matarlos Y llevarme el trofeo a base Ya que están aquí Muerto Uno menos Me flechas ¡Espera! Flipao ¡Ah! Corre, corre, corre ¡Corre! ¿What? ¡Ha rebotado en él! ¡Qué cojones! ¡Qué manera de gastar cócteles! ¡Vamos tú! ¿Viste? Flipao Tienen trofeo, eh Tanto el uno como el otro Toma Pilla eso, cabrón Vale, dale ahí Pues se apaga, ¿eh? El perraco ¡Ah! Y el otro observando No te le comas de vista ¡Mierda! ¡Fuck! Ah, se murió Se murió Se murió El flipao Dame, dame armadura Espantosa Vale Ah, pero claro Hay que elegir De quién Nos llevamos la cabeza Si de Armsey O del otro Estos flipaos Como se pasen un poco De tontos Les meto una paliza ¡Ah! ¡Ah! ¡Pone! 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 Uno menos Siguiente ¡Ah, te vas! ¡Qué cobarde! Voy a cortarle brazo Pierna Y de todo Y Por aquí ¿No le puedo cortar la cabeza? Voy a ponerle Así Ahí ¡Hala! ¡Hala! Lleva en la mano Tío ¡Uh! ¡Qué mal, eh! No le puedo cogerle el trofeo A Ansi Pues voy a base Voy a llevar el trofeo De este Vale A ver Tú te vas a poner aquí ¡Bum! ¡Anda! ¡Mírale! El gordaco ¿Sí o no? Y por cierto El otro animal que tiene cabeza Es el pato El pato El ganso También tiene cabeza, eh O sea, pondré aquí Al ganso O al revés Aquí la gaviota Aquí el ganso Y en el otro lado la gaviota Luego aquí Pues al cocodrilo Y nos faltaría Ah, bueno, claro Tengo aquí este lado también No sé Igual pongo aquí al pato Aquí ponemos al jabalí Aquí a la gaviota Y aquí debajo al cocodrilo Ya lo veré, ya lo veré Cómo lo reparto ¡Ah! Y por cierto Creo A ver Si pongo esto así Vamos a poner un par de tal ¿Cuántas hay? ¿Cinco puestas? Voy a poner más Y pones Madre selva Unas flechas Venenosas Voy a poner más De flechas venenosas Vamos a hacer también Flechas de fuego Estoy escuchando unos gritos Flechas de fuego Voy a hacer alguna más Esto Y con esto ¡Oh! Flechas de fuego Vale Me faltaría Probar las flechas de hueso A ver qué tal son Pueden venir bien Para el boss final Y todo eso ¿Sabes? Aquí ¡Pum! Lo encontré Lo encontré, bro Lo encontré Enciéndela Enciéndela, güey ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Eh! Ahí la llevas ¡Hala! Bueno, está bien No ha sido intencionado, ¿eh? No ha sido intencionado Vale Arma vieja Arma vieja Fragmento 1 de 8 Bien Tengo El El 2 3 El 1 Ya A ver Ah, sí, este 6 de 8 Vale Bueno Pues nada Vamos a por el siguiente ¿Va? Ah, aquí Aquí estaría Pero Sí que lo tengo Este sí que lo he cogido Vale Pues siguiente Sí Sí que lo he cogido Sí Es la de la Es la de la islita aquella La tengo cogida Vale Pues siguiente Aquí está Aquí está Lo encontré Lo encontré, bro Vamos, vamos Dale ahí Fuego Y ponlo Ponlo Que me exploto Verás Madre mía Todos los árboles a la verga ¡Ay! Que se me cae Hostias Bueno, bueno, bueno Bueno Cuidado, cuidado Cuidado Vale Pieza de arma Reloj Munición Y tal Vale Hostias Hola A ver Que voy a probar contigo Esto A ver esto Como dispara Espérate, espérate Hostias Anda Bueno Si te quedas ahí Para practicar la puntería Me viene estupendo La verdad ¡Coma! ¡Hijo puta! Vamos, vamos ¡Valientes! ¿Quién es el siguiente? Se ha ido la otra Ah, mira La he recuperado Espera, espera Que Hay que se lo come Toma Para que no comas tanto Eh, devuélveme esa flecha Hijo puta Toma Hostia la ballesta Eh Hostia Que guapa Tío Me ha gustado Me ha gustado Haces un Buen headshot Eh, lo que me mola Es que van muy rectos Los disparos Las plumas Flechas de hueso Pum Quiero más Más que pueda Eh, ¿qué falta? Más flechas ¿Cuántas tengo en total? 50 Vale, bien Tengo un poco de variedad En cuanto a flechas Va a estar aquí Anda Joder, y he pasado por aquí Y no lo he visto Esto Mira que estoy ciego ¿No? Hola, préndele en fires Ah, va Corre, corre ¡Bum! Se convirtió en chocapí Arma vieja Fragmento 5 de 8 Espera, guárdate el mapa Vale, no hay nada más Siguiente Ah, sí Está ahí ¡Oh! ¡Dios! Me ha costado, eh Me ha costado Pero no pasa nada Allá va De repente ¡Bum! Y se convirtió en chocapí Dame Fragmento 8 obtenido ¡Me falta uno! Vamos a por él Y, mira De hecho, justo He dado en el punto exacto Punto exacto de ebullición ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y! ¡Y pa! A la verga Lupe ¡Hala! Tenemos pistola Tenemos pistola ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Todo, todo Pon ahí Y pon ahí Pistola ¡Oh! ¡Dios! ¿Quién quiere que le reviente Toda la madre? ¡Hala! Que me muero de hambre, chaval Te reviento, eh Te reviento toda la madre ¡Conexo! No No voy a gastar una bala En el conexo Luego, luego Cuando vea un caníbal Le hago ¡Pum! En toda la cabeza Voy a aprovechar ¡Hombre! A ver ¡Hola! Mirad lo que tengo ¡Ya que tengo! Ven, ven Vení, vení Vení, chulito Vení Quieto, quieto Frénate, frénate Que solo la quiero probar ¡Hombre! No quiero dispararos En movimiento ¡Hola! Mira, mira, mira Mira lo que tengo Mira, mira, mira Mira que interesante Pero para, hombre Para, para ¿Qué? ¿What? No le he hecho nada ¿Pero qué mierda de pistola Es esta? ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! Pegaos, pegaos vosotros Cabrones Esto de los huevos, eh ¡Mírale, mírale como escala! ¡Hala! Bueno, está bien No me matéis Os lo pido por Dios Me voy, me voy Mira, eh Uy Pinchame las pelotas Ah, vale Tengo el garrote este ya Pues entonces Ni me molesto ¡Ah! ¡Hombre! Bueno, tú también me sirves A ver Madre mía La pistola esta De mierda Espérate, ven Vení, vení Te voy a dar otro Mira ¡Bum! Ah, bueno, bueno Se cargó un cocodrilo De dos tiros Cuidado ¡Cuidado! ¡Hala! Dame tu piel ¡Ah! ¡Hostias! Muero ¿Me dejas? ¿No me dejas? Flipao ¿Te puedes quitar de ahí? Quiero Quiero pillarle a tu colega La cabeza Fuera de ahí ¡Anda la gaviota También Ya que he matado al cocodrilo Me llevo esto Puta gaviota Te iba a quitar la cabeza Pero Te vas a quedar ahí Me voy para base Vamos a ver ¿Dónde ponemos al cocodrilo Sacamuela? Lo vamos a poner Mmm Te diría que aquí Abajo Hacerle una para este Déjalo ahí Déjalo ahí Un momento Déjalo ahí un momento Vamos a hacerle Esto Voy a hacer Más o menos centrado Por ejemplo Te diría Ahí Y lo ponemos ¡Pum! Cocodrilo Sacamuelas De MB ¡Hala! ¿Y el tiburón shiny qué? Un tiburón shiny ¿Eh? Es verde No sé por qué es verde Tío Pero me mola Cómo ha quedado La verdad Eh, os mola Mi casita de verano Me vais a decir que no Tremendo casoplon Con terraza Veo desde aquí Mi zona de defensa Y todo, todo Todo Dame plumas Mira Un jalalito ¡Hola! No sé dónde le he dado La verdad ¿Puedo plantar? No puedo Ah, no tengo Ah, arándanos No me deja plantar ¡Onda! Qué bonito Dame esa pluma Hombre Vale Aquí Pues eso Necesito poner Trofeo de ANSI Trofeo de Virginia Y trofeo de los bebés Que tienen trofeo también Tócate la picha ¿Sabes? Necesito más dibujos De estos Uno ahí Y otro ahí Por lo menos Un par de dibujos Puse ese ahí Me cago en la puta Cómo me arrepiento Bueno, lo puse sin querer En verdad Pero en fin Voy a guardar aquí mismo La casa de verano No No lo voy a hacer No Voy a comer Guardamos Y esas cosas ¡Ey! ¡Despacio! Que se mata el tío Mira esto Qué feo queda, tío Queda, vamos Feo no Horrible Pero No lo puedo quitar Si lo quito Igual me cargo la casa Y no me apetece La verdad Mira, 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 mira Mira, mira, mira Página uno de cuatro ¡Hombre! ¿Qué haces? Church Iglesia Cruz Y ataúd Son cuatro páginas De esto 82 troncos Te pide ¡Anda! A la iglesia, eh A ver Si la pongo Ahí ¡Oh, eh! ¡Ojo! Pazo iglesia Bueno Esto hay que hacerlo Es que lo quiero hacer Lo quiero hacer Cruz ¿Para dónde está mirando? ¿Para acá o para el otro lado? No sé si es así o al revés Podría ahí Y luego aparte Tenemos A ataúd Lo puedo poner Yo que sé Ahí A ver ¡Horiz! ¡Hijos de puta! ¡Muerte y destrucción! Me voy a cargar la casa Al final Ya lo verás No se rompe esto, eh No sé cómo se puede quitar esta movida En el 2 es tan fácil Como que pulsas la C Y ya está Pero aquí ¿Puedo subir esto? ¿Puedo esto? Va a morir la casa, eh ¡Adiós! ¡Ay! ¡No se caen! ¡No se caen! ¡Qué coño! ¡Eh! Ahora tengo aire acondicionado En la base ¡Hala! ¡Mira! Le pego la parte de atrás A los trofeos No se puede romper esto, eh No se puede O sea Confirmado Una vez lo pones Te lo comes ¡Hala! ¡Hostia! Y pierdes todo lo que tenías ahí, eh ¡Qué puta mierda! Que esto no se pueda romper Es que no sé, tío Me resulta tan raro No se puede, ¿no? No se puede, tío No, no, sí No voy a guardar ¡A tomar por culo! ¡Bien! ¡Vámonos, señores! ¡Han venido las fallas! ¡Madre! Y se pierde todo, chaval Ah, mira La que tenía afuera, ¿no? Es la única que se ha quedado ¡Hostia! A ver ¿Por qué tengo aquí? ¿Por qué tiene la lanzón cóctel pegado? Hombre, pero equipatelo Que ahí está la gracia A ver Vamos a dejar aquí una cosa Correo Urgente ¡Hostia! ¡Aguanta una explosión, eh! La explosión esta que, bueno No sabes por dónde le da Puedo prenderle en fire a la lanza ¿Y para qué? Esta mejorada incendiaria ¿Qué más? Una tela Pero si ya lo tenía hecho Lo entiendo Así ¡Ah! ¡Que se prende fuego solo! ¿Y la lanza la pierdo? Ah, no No la pierdo ¡Ojo, eh! Pues no está mal No está mal ¡Ay! Se ha ido la puerta a la verga, eh! Pues casi que me gusta más así Toma Y se convirtió en Chocapic ¿Has visto? ¡Qué bonito! Todo diáfano Como un love, eh! Yo sé que os gusta No es tan mala idea, eh Hacerlo así al aire Y ya está Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!